Buenas tardes, les hemos convocado para informar en los avances recientes en la búsqueda e identificación en la investigación del caso Ayotzinapa, alcanzados por el trabajo de la unidad especializada en investigación y litigación del caso Ayotzinapa. Desde que el fiscal general, el doctor Alejandro Gertz Manero depositó su confianza en mi persona como titular de la huelca, una nueva etapa se decretó. Empezaríamos saneando y planteando una nueva investigación, buscaríamos nuevas evidencias que nos condujeran al esclarecimiento de las irregularidades en la investigación que durante años se fueron replicando. Y de igual manera, con la misma importancia, buscaríamos esclarecer los hechos ocurridos en la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Y finalmente, por consecuencia, dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos. La Fiscalía General de la República, a través de la unidad especial, ha desplegado una intensa actividad para apelar a la cooperación de la sociedad en el esclarecimiento del caso, instando a quien sea que tenga información a proporcionarla, garantizando la seguridad de los informantes e incluso proponiendo incentivos dentro del marco de la ley. En esta tarea se ha sumado el ciudadano presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien en reiteradas ocasiones ha hecho el llamado a la sociedad a colaborar en esta tarea. Producto de esta actividad, la unidad especial empezó a recibir información sobre diversos lugares del paradero de los estudiantes. Hemos escuchado a cada una de las fuentes que son verídicas y acudido a cada uno de los lugares, siempre acompañados por la Comisión Presidencial del caso Ayotzinapa, encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas, y de los representantes legales de las familias, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, siendo alrededor de más de 20 acciones de investigación de búsqueda desde que se crea esta unidad. Así, los días 21 al 29 de noviembre de 2019 se realizó dicha acción de búsqueda en un punto ubicado en el municipio de Cocula, Guerrero, conocido como Barranca de la Carnicería, ejido de Cocula. Este lugar no es el basurero de Cocula, ya que la barranca se encuentra a más de 800 metros de distancia de donde se crea la narrativa de la verdad histórica. Cabe destacar que en el pasado, dentro del mismo expediente, se recibió información sobre las zonas antes referidas sin que se agotara lo que deberá establecer una serie de deslindes para las responsabilidades a las que haya lugar. En dicha diligencia, acompañada por peritos de la Fiscalía General de la República, se recuperaron 15 indicios que fueron embalados en el lugar para su procesamiento en presencia de los representantes de las familias y de la misma Comisión Presidencial. El día 26 de febrero de 2019, la evidencia recuperada fue analizada en la Ciudad de México dentro de las instalaciones de los servicios periciales de la Fiscalía General de la República, en presencia de los representantes de las familias, el personal de servicios periciales y especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense, que ha brindado un invaluable trabajo de apoyo a esta investigación. En esta diligencia, se realizaron las pericias con la finalidad de saber si los indicios rescatados eran propensos para realizar los análisis genéticos correspondientes. Producto de ese escrutinio, se eligieron seis piezas, que los equipos periciales estimaron unánimemente que podrían ser susceptibles de ser procesados para la extracción de ADN. Dichas piezas fueron llevadas en valija diplomática por mi persona, en funciones de fiscal especial del caso, al Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck, en Viena. Este laboratorio se especializa en el procesamiento de restos severamente dañados. Del 28 de febrero al 2 de marzo del presente año, se hizo esta diligencia. Esta diligencia contó con el acompañamiento del Equipo Argentino de Antropología Forense, tanto en el traslado como en la entrega de los indicios a la Universidad de Innsbruck. El Instituto de la Universidad, por su parte, informó que podría entregar los resultados en un plazo de tres a cinco meses. El 19 de junio de 2020, la Universidad de Innsbruck comunicó a la unidad a mi cargo y al equipo argentino, que después de realizar los análisis respectivos a las piezas óseas enviadas, una de ellas corresponde al estudiante Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Para mayor certeza, los resultados de Innsbruck fueron analizados también por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que terminó su revisión el 4 de julio, concluyendo de forma coincidente que una de las piezas óseas enviadas al laboratorio de Innsbruck pertenece al estudiante normalista Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, de forma indubitable correspondiente a una extremidad inferior. En consecuencia, el 5 de julio de este año, me trasladé a la ciudad de Tixla, Guerrero, para informar de manera directa a la familia de la identificación y explicarles cómo sucedió el hallazgo y solventar todas y cada una de sus preguntas y dudas que tuvieran al respecto. Hace unos instantes, asistí a la reunión de la Comisión Presidencial para dar a conocer a las familias integrantes de dicha comisión y a sus miembros esta información. Quiero recalcar que hemos sido sumamente cuidadosos en la forma de informar y atemperar al máximo los efectos de la revictimización que pueden ser susceptibles al momento de dar este tipo de noticias. En esta visita a Tixla, Guerrero, conté con el apoyo de las organizaciones que representan a las familias, del subsecretario Alejandro Encinas, de la Comisión Presidencial del caso Ayotzinapa y de Mercedes Doretti, del equipo argentino de Antropología Forense, quien se conectó de manera virtual para explicar los resultados de los estudios genéticos que ellas como especialistas realizaron. Así, la familia se enteró de una forma digna por los funcionarios a cargo de esta investigación y no por los medios, aún en el contexto de ser una noticia y una notificación dolorosa. A la familia le mando un fuerte abrazo y toda mi solidaridad a sus padres, hermanas y familiares que les rodean, así como al resto de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y a los compañeros de Cristian, de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Mi compromiso profesional, moral y personal es con ustedes. Para la Huilca, este es sin duda un avance de primera relevancia en esta investigación. A más de cinco años de los hechos, ha sido identificado un resto humano perteneciente a una de las víctimas. Este, además, no fue tirado ni encontrado en el basurero de Cocula, ni en el río San Juan, tal y conforme a la versión que pública y judicialmente sostuvo la anterior administración. Con este nuevo hallazgo, como lo señaló el Fiscal General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, la verdad histórica se acabó. Y enfatizo, el caso sigue abierto. Con estas acciones, hacemos patente que el compromiso de garantía de justicia y verdad en el caso serán cumplidos. Es importante destacar que las líneas de investigación que podrían esclarecer cómo el fragmento óseo, hoy identificado, fue llevado a este lugar del hallazgo, aún tiene que consolidarse. Para ello, la Huilca cuenta también con el valioso apoyo de las y los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. La unidad a mi cargo trabaja para contar con pruebas objetivas que soporten estas líneas y así, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, no precipitará resultados ni difundirá conclusiones que no cuenten con dicho sustento. En este sentido, informamos también que haremos otro envío de restos a la Universidad de Innsbruck, seleccionados de forma consensuada entre los peritos de la Fiscalía y las especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense. Para el pleno esclarecimiento de los hechos, seguimos haciendo el llamado a que cooperen. Quienes por participar en los hechos, tener conocimiento de estos o haber estado involucrado en la investigación, pueden proporcionar información relevante. El hallazgo que hoy damos a conocer da cuenta de que estamos actuando con toda la seriedad. Hemos roto el pacto de impunidad y de silencio que rodeaba el caso Ayotzinapa. Desde octubre de 2014 y hasta enero de 2015, cuando las autoridades de la ex-PGR tomaban los micrófonos de este lugar, anunciaban a las familias y a la sociedad que se cerraba el caso con la manipulación de la información, la tortura de los posibles responsables y el control de una mentira como su historia del basurero y el río San Juan. Con esas acciones, negaban a las familias el derecho a la verdad y a la justicia. Les decían, dejen de buscar, porque ya encontramos. Hoy les decimos, esto no es así y nunca fue así. Esta es una nueva etapa en la investigación. Este hallazgo fue de las nuevas acciones de búsqueda que realizamos en el último año. Esta es una nueva identificación que rompe con la narrativa de una mentira que cerró más posibilidades de buscar y encontrar. Hoy a las familias y a la sociedad les decimos que el derecho a la verdad imperará, la búsqueda de sus hijos seguirá y garantizaremos su derecho a la justicia. Muchas gracias. Nuevamente, mil gracias por su atención. Que tengan todos...